La posibilidad de hacer dinero fácil y rápido continúa siendo la mayor motivación de la gran mayoría de las mujeres traficantes de drogas. En la Argentina, esta actividad delictiva también se extiende a las fronteras terrestres. El traslado de estupefacientes en las rutas de entrada y salida al país va en aumento y los métodos son cada vez más sofisticados. Buen día, señores. ¿Me permiten su documento, por favor? Encontramos el kilómetro 105 de la ruta 12 en la provincia de Entre Ríos, en un control. ¿Alguna encomienda lleva? No, solo equipaje. El problema de Argentina es también su ubicación geográfica. Estamos cerca de los centros de producción mundial. Sacando la fedrina que viene de China e India, la Argentina está muy cerca en sus fronteras con tres países productores por excelencia. Que son Bolivia, Perú y Colombia. Existe una zona caliente de ingresos y posteriormente una zona de traslado que va mutando permanentemente. La Argentina tiene rutas que conectan todo el país. La 34, por ejemplo, se sabe que es la ruta de la cocaína, que viene del norte. El A-12, todo es la ruta de la Mesopotamia, es la ruta de la marihuana. Se utilizan diferentes modalidades. Podemos destacar la utilización de vehículos que tienen habitáculos exprofesos. Comúnmente denominamos otro doble fondo. Pueden ser vehículos livianos, camiones de gran porte, unidades de transporte de personas. Se puede destacar el fenómeno creciente que se da en las personas que transportan estupefacientes. Más específicamente cocaína, que es lo que se denomina camello o mula. Las incautaciones han subido en forma geométrica. Si bien antes eran kilos, ahora pasaban a ser toneladas. Los detenidos han subido en forma geométrica. En el año 2009, la canadiense Ángela Tulum es detenida en la frontera entre Argentina y Brasil, transportando 2.9 kilos de cocaína. Hoy Ángela cumple una condena de cuatro años y seis meses en el pabellón 10 de la unidad 31. Desde su captura en diciembre de 2009, Simone de Santana no ha vuelto a ver a su madre, que hoy en día está al cuidado de sus dos hijos en Brasil. En los últimos meses, Pedrina logró reunir el dinero suficiente para visitar a su hija. ¡Plus Владive! ¡ countryra! ¡Oh querida, Marcia! ¡Oh mira, Sara! ¡Oh! ¡Oh mira, Prince! ¡Oh mira, Monequina! ¿Por qué salió tanto? ¿Está bonita? ¿Cuándo estás, crianza? ¿Está bonita? Tranquila, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y las crianças? ¿Están bien? ¿Está bien? Parece que se emagreceu, está un palito. ¿Achó? No, emagreceu. ¿Está bien magritinha? Yo tengo una ropa para ti, el pecho que tu padre mandó. Ay, papita. ¿Isaac? ¿Está bien? ¿Está ido a la escuela? ¿Qué le dice? No dije nada, no dije nada para él. Pero él ya sabe más o menos que estoy presa, creo. ¿No sabe? ¿No? Porque otro día él me preguntó, ¿por qué está demorando tanto en su viaje? Pero él ya está desconfiado, ¿no? Dos años de viaje. Todavía uno no extraña, ¿no? Él ya está con 8 años, va a hacer 9 años ya. Él ya está sabido. Mi madre es muy fuerte. Ya pasamos por... ...dificultades tremendas también. La otra foto que ella me mandó, ...la delataba más fraquita. Ahora ya me era más... ...chelita. Yo soy fuerte. Desde hace varios meses, Pedrina está sometida a tratamientos médicos ...por un cáncer de mama. ¿Qué que você quer de seu futuro? No quiero hablar sobre eso. Yo quiero una cosa mejor para usted, ...que usted trabaja, que usted se sustenta, ...que usted cuida de sus hijos, ...que ellos necesitan de usted. Si yo no tengo hijos. ¿Para mí? Pues es, está ahí conmigo. No. No mi hijo. Pero es el suyo. Entonces yo quiero que se muera. Para mejor. Esa es mi vida, mi vida. Yo tengo otra oportunidad. Solo va contra mí. Depende de la oportunidad, ¿no? Si fue ese que yo trouxe aquí, no adianta. Ella no quis hablar. Ella quedó medio encima del muro, ¿no? Pero yo dije lo que sentí y dije para ella. Lo que yo creo que es lo mejor para ella. Fue difícil, ¿no? Porque viene la alegría, al mismo tiempo viene la tristeza. Para mí fue un momento especial. Vejo que ella está fuerte. Sabiendo llevar. Y me dejó contenta. Un momento único y especial. Único. No va a haber otro. Yo tengo mi pareja acá también. Nosotros somos jugadores futbolistas profesionales, ¿no? Me pongo la olla, ¿no? La verdad. La holandesa Fleur Landsmer es detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza al intentar abordar un vuelo a Londres con siete kilos de clorhidrato de cocaína. Está condenada a cuatro años y seis meses de prisión y desde su ingreso al penal trabaja en jardinería. Mi sensación en este momento es como una película, como un sueño. No puedo pasar esto. Esto no es mi vida. Nunca más quiero hacer esto. Es la primera y única vez. Acá en el año 31 yo se junta en mi pavillón con diez otras chicas, todas extranjeras. Tengo un pavillón muy tranquila. Estar presa es una experiencia para mí que seguro cambia mi vida. Yo tengo a mi pareja acá también. Hay muchas mujeres que son juntas, que somos parejas. No puedo estar juntas en la pavillón y por esto tiene que hacer muchos trucos para estas juntas. A veces esto es horrible porque solo quiero abrazar y ya no puedo. La parte positiva de que están enamorada acá adentro es que estoy enamorada. Estoy con mi cabeza, con mi pensamiento en otro lugar, con ella. Pero la parte mala es, imagínate que yo soy en un pavillón tan cerca de su pavillón. Es como cien metros. Y no puedo ir por allá. Es tan cerca pero tan lejos. Somos jugadores futbol profesionales, ¿eh? ¡Para a play, baby! Los argentinos aquí juegan fútbol fútbol fútbol. No pasan el fútbol, solo se acercan muy fuerte. Se acercan a la gente. Así que jugamos fútbol fútbol fútbol. Y yo llamo Maradona porque ella juega con sus manos. Ella juega fútbol y yo juega fútbol. Todo el mundo juega fútbol aquí. No sé, ella está caminando a mi lado. Los enfrentamientos entre las internas se extienden fuera de la cancha de fútbol. El uso del teléfono es uno de los motivos de discordia más comunes entre las once mujeres que conviven en cada pavillón. Y si eso pasa en todos los pavillones, cuelganse horas y no reciben llamados. No tiene que ser así. Es un cartelito que se desrespete el tiempo de uso. Mira, mira el pedazo de cartel que tenemos ahí puesto. ¡Vamos! ¡Ven! Ya, deja de hablar con tanto macho, te van a matar. Yo no recibo llamadas. Tú sabes bien, yo he oído contigo, Ana, y tú sabes bien que yo jamás... Yo no recibo llamadas, no me digas. No me van a culpar a mí. No. Por mí que se maten. Y más si es por el teléfono que se maten. Porque a mí, poco y nadie me llama. Si ella no viene es porque no quiere. O sea... Aquí nosotras... Las puertas como aquel que dice están abiertas para todo el mundo. A mí no, yo no estoy interesada en el teléfono, menos voy a poner atención por un problema del teléfono. Voy a andar poniendo atención en puterías de aquí, del pabellón, como siempre. El teléfono, el problema, el teléfono. Es difícil la convivencia en un pabellón que aloja 10, 11 o 15 personas. Juntamos que están juntas personas que no vinieron juntas. Cada cual tiene su historia de vida, sus problemas familiares. Es difícil la convivencia entre ellas. Mónica Val González es otra de las reclusas españolas que cumplen su sentencia en el pabellón 10. Me propusieron venir y llevarme una maleta a la Barcelona de vuelta y me van a pagar unos 10.000 euros. Me encontraron 21 paquetes de cocaína líquida, impregnada en goma espuma. Durante su estadía en prisión, Mónica se ha visto involucrada en graves conflictos con otras internas. A veces me enojaba cuando me levantaba porque la música, que si tal, que si cual, pero bueno, si un día estás mal, pues te molesta. Y eso pues crea conflictos. Mira quién está acá. Bueno, una era que no paraba de molestar. Pues se tiraba todo el día, fuck you, fuck you, te hacía así con el dedo. Y es que, ¿qué quieres que te diga? Y un día pues me agarró mal también. Y ya me levanté como una loca y bueno, la verdad es que ahí se me fue un poco, se me fue un poco la olla, ¿no? La verdad. ¡No me digas eso! ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Viene un auxiliar, bueno, estábamos en el pabellón, dentro del pabellón. Y de ahí nada, me sacó y ya seis días a los tubos, que llaman, ¿no? Encerrada. Sin nada. Los problemas de Mónica parecen tornarse más serios cada día que pasa en prisión. Empezamos a hacerle estudios y descubrimos que es portadora de una hepatitis y también le descubrimos una litiasis biliar. Y ahora, según la biosia, me han dicho que si me cuido bastante bien, pues puedo durar de seis a diez años. O sea, que tampoco me dejan a mí una ilusión de vida. Yo lo único que pienso es cuándo se va a terminar, que pase el tiempo por Dios y que me quiero ir ya. Me tengo que ir expulsada el 13 de junio del 2012. Que me voy. Que me voy. Mañana a las siete de la mañana ya me estoy yendo. No tenemos rejas como en penal. Confía en policía que no vamos a escapar. Por eso todo es más lindo. Si bien la seguridad externa de la unidad 31 está a cargo de agentes masculinos, el control dentro del penal está en manos de las heladoras. Recuento. Ellas son responsables del funcionamiento normal de los pabellones y de mantener la disciplina entre las internas que se encuentran divididas por delito, idioma y afinidad. Foganeira, Landsmer, Santana, López, Tulum. Chicas, chicas. ¡Muy bien! ¡Llegó al fin! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Carta frita! ¡Prepárenme el mate! Al cumplirse tres de los seis años de su condena, la argentina Ana María Namot recibe la notificación judicial que le permitirá empezar a gozar de salidas transitorias. Mañana a las siete de la mañana ya me estoy yendo. Así que me voy a las casitas ahora. Ya no voy a estar con ustedes acá. Nos veremos en educación. Fiesta, 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 fiesta. En un anexo conocido como Las Casitas funciona el programa de pre-egreso destinado a las internas no extranjeras que están en la etapa final del tratamiento penitenciario. Las casitas de pre-egreso están destinadas a internas incorporadas a periodo de prueba con la modalidad de salidas transitorias. Las casitas tienen una autodisciplina, tienen únicamente una guía, comunican a la guía cuál va a ser su actividad, pero no tienen un control tan cercano. En Argentina existe un sistema llamado de juicio abreviado, en el que el acusado reconoce que cometió el delito y con eso se asegura la pena mínima. La condena promedio es de cuatro años, cuatro años y seis meses, cuatro años y ocho meses. Las internas extranjeras que quieren ser expulsadas inician su trámite de expulsión y estarían en condiciones de ser expulsadas a la mitad de condena. Si una presa extranjera opta por el juicio abreviado y la expulsión, después de cumplir dos años y tres meses de su condena, puede regresar a su país. Pero siempre van a existir las excepciones. La lituana Inga Matulevisiute, actualmente alojada en las casitas, eligió cumplir toda su condena de cuatro años y seis meses para comenzar una nueva vida en la Argentina. Por ahora pienso que voy a vivir acá, después vamos a ver. No sé, en vida puede pasar muchas cosas, pero por ahora sí, por ahora pienso que vamos a vivir acá en Argentina. Estamos en casitas, donde todos estamos en prueba, no tenemos rejas como en penal, y confío en la policía que no vamos a escapar, por eso todo es más lindo. Vivimos cinco personas, acá es comedor, cocina. Es mi habitación donde yo vivo. No pienso mucho que me falta poquito para salir, no pienso mucho para mi familia, porque no puedo siempre pensar, no es fácil pensar. Los últimos días son más peores, porque sabes que vas a salir, ¿cómo vas a empezar a vivir? ¿Qué vas a hacer? De trece años yo trabajaba y vivía sola, como sin familia. Siempre me fue todo mal, faltaba dinero y todo, pero siempre salí adelante, porque quería vivir y quería vivir para mi hija y todo. Extraño mucho, extraño mucho y bueno, pero falta poquito, pienso que aguanto. Tres años para mí es mucho, lo único que quiero es salir y buscar a mi hija, nada más. Falta dos meses y ya está. Soy más feliz en el mundo. Las requisas sorpresivas ayudan a preservar la seguridad del penal. ¿Qué tal, señora? ¿No tienes nada? No, tarjetas y cigarrillos. No tengo tampoco, señora. Hoy es el turno de la española Alicia Bocanegra. Detenida en el pabellón 10. Una requisa es un procedimiento de control que se hace, ya sea en los lugares de alojamientos o bien en lo personal. Normalmente se buscan celulares que no están permitidos, sustancias tóxicas, droga, medicación no permitida y algún elemento cortapunzante no permitido. No tengo que esconder nada. Lo siento, tranquilidad. Pero ha habido momentos en que he estado en otros celulares y sé de compañeras que tienen o han tenido... Entonces lo pasan mal porque, hombre, por miedo a lo mejor cualquiera te puede echar una cosa indebida que no es tuya dentro de tu pieza. Yo venía a un viaje de turista y ahora resulta de que, bueno... Cuando vi eso, pensé que era algo raro. Condenada a cinco años de prisión por contrabando de Cedrina, la mexicana Alejandra López Madrid espera ansiosa su salida definitiva. Me falta un poco más de un mes para salir en libertad. Y he pensado cómo va a ser mi salida. Y va a ser el mejor día de mi vida. Va a ser como nostálgica también por las compañeras. El estar preso me ayudó a crecer espiritualmente. Realmente yo nunca lo sentí como una cárcel. Para mí el haber estado presa o el estar presa, el estar por salir de aquí, bueno, fue una experiencia. Una experiencia que la vida me dio y aprendí de las personas y las personas aprendieron de mí. Y, bueno, para mí fue todo una enseñanza acá. Hasta el año 2009, cualquier persona que quisiera sacar de la Argentina grandes cantidades de Cedrina en forma oculta, solo infringía el código aduanero. En 2008, antes de que una nueva ley entrara en vigor, Alejandra López Madrid se disponía a regresar a México tras una estadía de apenas 24 horas en el país. Yo fui invitada aquí a Buenos Aires por una chica que no conocía mucho. ¿Vos le hiciste el chequín a María Alejandra López Madrid? Una mexicana que iba con destino al DF. Veníamos en un tour de 10 días. Estoy viendo algunas cosas medias extrañas en el equipaje. Necesito que la detengan. Buenos días, ¿la señora López Madrid? Y fuimos caminando normal, llegamos a una oficinita. ¿Esas valijas son suyas? Sí. ¿Qué traen dentro de las valijas? Ropa, artículos de tocadora. ¿Qué más? Nada, regalos. Palos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes? ¿Qué es eso? Yo dije, mamá, esta mujer me va a meter presa aquí, yo no quiero ir presa. Yo venía a un viaje de turista y ahora resulta de que bueno. Esa es suya, ¿verdad? Sí, esa es mía. ¿Qué es eso? Doble fondo. Cortaron así y había bolsas blancas abajo. Y cuando yo vi eso me asusté. ¿Por qué me hiciste esto? Yo me asusté y volteé a verla y ellos dijeron así como burlonamente, ah, ropa, ¿qué es esto? Y ella estaba a un lado mío igual viendo, entonces yo dije, yo no sé. Yo no sé, yo no sé qué está pasando. Primero vamos a aclarar de qué se trata, luego veré cómo procedemos. ¿Sí? Les pido por favor que se caiga. Cuando vi eso pensé que era algo raro, podría ser, no sé, si cocaína o podría ser heroína, pero sabía que era algo anormal. Yo me puse mal, me bajó la presión del susto. Tranquilícese señora, toma un poco de agua, por favor. Se abrirá todo el cocaína. Negativo. Heroína negativo. Morfina negativo. Necesito por favor que me digan qué sustancia es la que están llamando. ¿Qué? A ver, diles, es tuya. ¿Qué, qué es esto? ¿Eh? No lo sé. Vamos a proceder a incautar esto. Nos vamos con un acta de exportación donde se determina que es efedrina, pero que aún siendo así, no es delito, que se paga una multa y las pasajeras pueden continuar su camino. Y bueno, finalmente me voy. O sea, yo me voy, llego a México y no tengo ningún problema. Y después de ocho meses yo tengo que viajar, yo viajo al Paraguay. Cuando yo llego, me pusieron unas esposas y me dijeron que yo tenía una orden de captura internacional por pedido de Argentina. Todo el procedimiento estuvo mal. Más sin embargo, me dieron cinco años de prisión. Cada quince días encontramos en la visita y felices, solo que falta tiempo, solo cinco horas. Y dos semanas es muy poquito. Quieres hablar mucho, quieres hablar para el futuro, pero... Y también estás enamorada y tenés otras cosas que hablar y hacer y todo. Lejos de sus hogares y de sus seres queridos, son muchas las internas extranjeras que comienzan una nueva relación en prisión. No me hagan enseñar estas fotos. Estos son, supuestamente, todos los pretendientes de nuestras compañeras. Los chicos son de devotos. También son españoles, menos este chico. Algunas las encuentran en las visitas al juzgado, conocidas como comparendo. Este es el caso de Inga, quien se cruzó con un argentino detenido en otro penal y comenzó una relación. Yo se sentí en esa vuelta muy sola. Muy sola, nadie me llamó, no tenía con nadie. No tenía contacto. Y bueno, él me empezó a llamar. Y esas charlas, él me propuse a casamiento. Y bueno, pensé, 24 horas nomás, y otro día dije, sí, bueno, vamos a casar. Así casamos. Me casé sin conocer. Conocí en registro civil. Sabes que ese día no acuerdo mucho, porque soy muy nerviosa, muy preocupada, no dormí toda la noche. Y no sé, me sentía rara, me sentía rara, perdida. Vamos a proceder al acto de matrimonio. Sentí muy sola ese día. Yo lloraba en un momento también. ¿Acepta usted por esposa a la señorita Inga Maturrivesute? Sí, claro, acepto. Quería que alguien de mi familia, mi hija, mi mamá, alguien mío, ¿entendés? Porque que muy lejos y sola no tenía nada de mí. Sí, acepto. Sí, sí, lloré, lloré un momento, lloré, pero... Después entendí que también ya está, no soy más sola, tengo marido. Y ahora sí, en nombre de la ley argentina, declaro marido y mujer. Todas las internas pueden tener encuentros comunes dos veces por semana, visitas íntimas o de penal a penal cada 15 días. Inga sale de la unidad 31 para visitar a su marido detenido en el penal de Marcos Paz. Las internas de acá concurren a los penales de hombres o al penal de mujeres, que está acá en la localidad de Ceiza, y los cuales visitan a sus esposos, concubinos, hermanos, padres. Cada 15 días encontramos una visita y felices, solo que falta tiempo, solo 5 horas. Y cada dos semanas es muy poquito, quieres hablar mucho, quieres hablar para el futuro, pero también estás enamorada y tienes otras cosas que hablar y hacer y todo. Desde que Inga y Luis se casaron, están autorizados a tener visitas íntimas. Hoy es un día especial para los dos. Están celebrando su primer aniversario de matrimonio. ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¡Es muy linda! ¡Te amo! ¡A ti también! ¿Puedes tomar un mate? ¡Sí, dale! ¡Fas muy linda! ¿En serio? ¡Sí! ¡No sé! ¡Más clara, puede ser! ¡Cada día tengo más! ¡En serio! ¡Qué bueno! ¡Soy feliz! Bueno, gracias, feliz a mí. Al igual que Inga, a Luis le falta poco tiempo para recuperar su libertad. Y ya tienen varios proyectos para el futuro. Bueno, ¿estuve hablando con papá? Sí, ¿quién está papá? Nada, el tema es cuando salga, ¿viste? Para que trabaje con el taxi. ¿Lista mía? Solo mismo hablar con papá, sí. Por eso mi papá que ahora quiere comprar ese aerokilómetro y que trabajes con su coche. A mí me gustaría tener, por lo menos, una casa de comida chiquita, para que hagas comida lituana. ¿Cómo empiezo a vivir? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿A dónde voy a trabajar? Y encima es otro país, no es mi país. En mi país yo sé, y es más fácil. ¡Ay, está linda! Feliz aniversario, mi amor. Gracias. Bueno, ahí nos llaman, ya nos tocó la hora para ir a Íntima. Bueno, vamos entonces a la Íntima. Sí, vamos. Una visita íntima puede durar hasta dos horas. Pienso que ahora soy feliz, tengo a mi marido, solo me falta mi hija, por eso quede más. Porque después puedo entrar en un país y tener una familia feliz, vivir feliz. Yo sé que voy a salir adelante. Tengo mucha fuerza para salir adelante porque quiero vivir, quiero vivir bien, quiero que viva mi hija bien. Y voy a salir adelante. Retorno en grande. Yo estoy lista para salir ya de este lugar. Aunque esté en la calle, me llevo a la prisión conmigo, me las llevo a todas. Dentro de la unidad 31, las mujeres detenidas encuentran diversas formas de pasar el tiempo. Hasta que llegue ese día, ese momento tan ansiado por todas. Hoy me voy a mi país muy feliz y muy triste a la vez. Dejo a mis compañeras y eso me da mucho sentimiento. Llevo conmigo muchos, muchos recuerdos que ellas me dieron. A mí me agrada saber que para mis compañeras soy una persona especial, diferente al resto. Retorno en grande. Yo estoy lista para salir ya de este lugar. Simone. Vení, como dicen aquí. ¿Midieron? Me dieron. Ahora vamos a verlas. Una para ti y otra para mí. ¿Cuál quieres? Esa. ¿Esa quieres? Bueno, esa. Yo voy a luchar mucho también porque ella se vaya pronto. Y se va a ir pronto. Yo sé que se va a ir pronto. ¿Esa no me está hablando tanto, Sushiva? ¿Sí? Te quiero, amor. Yo también te quiero mucho. Sabes, ¿verdad? Se queda parte de mí aquí contigo. No vas a estar sola. Vamos a estar hablando. Sí. Y tienes que echarle ganas. Tienes que comer. Yo voy a pensar en ti siempre. Acuérdate, no te olvides de eso. Yo también te voy a extrañar. ¿Te ayudamos? Y bueno, la otra. Sí. Yo tengo tu mail. Así es que ya sabes. Cuando llegas a España, ya te... Mi alicia. Toda mi compañía. Vaya, ya estuve. Vas a cantar cuando llegué. Me las llevo en el corazón. Vete mucho. Vete bien. Estoy muy feliz, muy feliz. No se me caigan. Mi amanecita. ¡Chicas! ¡Muchas gracias! Aunque esté en la calle, me llevo a la prisión conmigo, me las llevo a todas. ¡Muchas gracias! Porque yo tenía miedo que lo que la prensa decía me lo hicieran válido, cuando nada de lo que se dijo fue cierto. ¿Cómo pude sobrevivir a una situación así, no? La verdad. Yo sé que Dios me sostuvo, no me queda ni la menor duda, porque no hubiera podido aguantar, yo creo. Eso me hizo a mí aguantar la prisión. Eso me dio la fe, eso me dio la esperanza y eso me dio la lucha del día a día de crecer espiritualmente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Su atención, por favor, Aeroméxico. Inicia el proceso de abordaje del vuelo AM-29 con destino a la Ciudad de México y conexiones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Yo quiero seguir en mi camino espiritual. Yo sé que hay algo bueno para mí, más no sé con certeza que sea. Y a esperar. Nada más. La gran mayoría de las mujeres traficantes de drogas. En la Argentina, esta actividad delictiva también se extiende a las fronteras terrestres. El traslado de estupefacientes en las rutas de entrada y salida al país va en aumento y los métodos son cada vez más sofisticados. El traslado de estupefacientes en las rutas de entrada y salida al país va en aumento y salida al país. Bolivia, Perú y Colombia. Existe una zona caliente de ingresos y posteriormente una zona de traslado que va mutando permanentemente. La Argentina tiene rutas que conectan todo el país. Las 34, por ejemplo, se sabe que es la ruta de la cocaína, que viene del norte. En la 12, toda la ruta de la Mesopotamia es la ruta de la marihuana. Se utilizan diferentes modalidades. Podemos destacar la utilización de vehículos que tienen habitáculos ex profesos. Comúnmente denominamos otro doble fondo. Pueden ser vehículos livianos, camiones de gran porte, unidades de transporte de personas. ¿Te marco algo? Cortese Jimena Sol. Nos van a acompañar un momentito para... ¿Puede llevarlo a usted? Se puede destacar el fenómeno creciente que se da en las personas que transportan estupefacientes. Más específicamente cocaína, que es lo que se denomina camello o mula. Las incautaciones han subido en forma geométrica. Si bien antes eran kilos, ahora pasaban a ser toneladas. Los detenidos han subido en forma geométrica. ¿Esa maleta es suya? En el año 2009, la canadiense Ángela Tulum es detenida en la frontera entre Argentina y Brasil, transportando 2.9 kilos de cocaína. Hoy Ángela cumple una condena de 4 años y 6 meses en el pabellón 10 de la unidad 31. Desde su captura en diciembre de 2009, Simone de Santana no ha vuelto a ver a su madre, que hoy en día está al cuidado de sus dos hijos en Brasil. En los últimos meses, Pedrina logró reunir el dinero suficiente para visitar a su hija. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y las clases tranquilo así la lluvia la lluvia la lluvia también funciona y las clases también parece que se emagrecia está un palito no no emagrecia está bien magrita yo traje una ropa para usted el pecho que su padre mandó ay papita isaac está bien está indo a la escuela está que le dice no di nada yo no falo nada para él no 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 o counter ¿Quién es mi hijo? Pues es, está ahí conmigo. No, ni mi hijo. Pero es su. Entonces quiero que se muera para mejor. Esta es mi hija, mi hija. Yo no voy a otra oportunidad. Esta es mi hija, mi hija. Depende de la oportunidad, ¿no? Si fue ese que yo trouxe aquí. No, 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 no adianta. Ella no quis hablar. Ella quedó medio encima del muro, ¿no? Pero yo dije lo que sentí, y yo dije para ella. Lo que yo creo que es lo mejor para ella. Fue difícil, ¿no? Porque viene la alegría, al mismo tiempo viene la tristeza. Para mí fue un momento especial. Vejo que ella está fuerte. Sabiendo llevar. Y me dejó contenta. Un momento único y especial. Único. No va a haber otro. Yo tengo mi pareja acá también. Estamos jugadores futbol profesionales, ¿eh? Se me pongo la olla, ¿no? La verdad. La holandesa Fleur Landsmer es detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza al intentar abordar un vuelo a Londres con siete kilos de clorhidrato de cocaína. Está condenada a cuatro años y seis meses de prisión y desde su ingreso al penal trabaja en jardinería. Mi sensación en este momento es como una película, como un sueño. No puedo. No puedo pasar esto. Esto no es mi vida. Nunca más quiero hacer esto. Es la primera y única vez. Acá en el año 31, yo se junta en mi pavillón con diez otras chicas, todas extranjeras. Tengo un pavillón muy tranquila. Estar presa es una experiencia para mí que seguro cambia mi vida. Yo tengo a mi pareja acá también. Hay muchas mujeres que son juntas, que somos parejas. No puedo estar juntas en la pavillón y por esto tiene que hacer muchos trucos para estas juntas. A veces esto es horrible porque solo quiero abrazar y ya no puedo. La parte positiva de que están enamorada acá adentro es que estoy enamorada. Estoy con mi cabeza, con mi pensamiento en otro lugar, con ella. Pero la parte mala es, imagínate que yo soy en un pavillón tan cerca de su pavillón. Es como cien metros. Y no puedo ir por allá. Es tan cerca pero tan lejos. Somos jugadores profesionales, ¿eh? ¡Fair play, baby! Los argentinos aquí juegan fútbol duro. Ellos no pasan el pavillón. Ellos solo juegan muy duro. Ellos juegan fútbol. Ellos juegan fútbol duro. Así que jugamos de vuelta. Y yo la llamo Maradona. Porque ella juega con sus manos. Ella juega fútbol y yo juega fútbol. Todo el mundo juega fútbol aquí. No sé si ella se walk into my leg. Los enfrentamientos entre las internas se extienden fuera de la cancha de fútbol El uso del teléfono es uno de los motivos de discordia más comunes entre las 11 mujeres que conviven en cada pabellón Y si eso pasa en todos los pabellones, cuelganse horas, no reciben llamados, no tienen que ser así Mira el pedazo de cartel que tenemos ahí puesto Ven, ya deja de hablar con tantos machos, te van a matar Yo no recibo llamadas Tú sabes bien, yo he oído contigo, Ana, y tú sabes bien que yo jamás se cuento el teléfono No recibo llamadas, no me digas, no me van a culpar a mí Por mí que se maten, y más si es por el teléfono que se maten, porque a mí poco y nadie me llama Si ella no viene es porque no quiere, o sea, aquí nosotras, las puertas como antes que dices están abiertas para todo el mundo A mí no, yo no estoy interesada en el teléfono, menos voy a poner atención por un problema del teléfono Voy a andar poniendo atención en puterías de aquí, del pabellón, como siempre, el teléfono, el problema del teléfono Es difícil la convivencia en un pabellón que aloja 10, 11 o 15 personas Juntamos que están juntas personas que no vinieron juntas, cada cual tiene su historia de vida, sus problemas familiares Es difícil la convivencia entre ellas Mónica Val González es otra de las reclusas españolas que cumplen su sentencia en el pabellón 10 Me propusieron venir y llevarme una maleta para Barcelona de vuelta y me iban a pagar unos 10.000 euros Me encontraron 21 paquetes de cocaína líquida Durante su estadía en prisión, Mónica se ha visto involucrada en graves conflictos con otras internas A veces me enojaba cuando me levantaba porque la música, que si está, no que si cual, pero bueno Si un día estás mal, pues te molesta y eso pues crea conflictos Mira quién está acá Bueno, una era que no paraba de molestar Pues se tiraba todo el día, fuck you, fuck you, te hacía así con el dedo Y es que, ¿qué te digas? Y un día pues me agarró mal también Y ya me levanté como una loca y bueno, la verdad es que ahí se me fue un poco, se me fue un poco la olla, ¿no? La verdad ¡No me digas eso! ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa, eh? ¡No! Vino un auxiliar, bueno, estábamos en el pabellón, dentro del pabellón Y de ahí nada, me sacó y ya seis días a los tubos, que llaman, ¿no? Encerrada Sin nada Los problemas de Mónica parecen tornarse más serios cada día que pasa en prisión Empezamos a hacerle estudios y descubrimos que es portadora de una hepatitis y también le descubrimos una litiasis biliar Y ahora según la biosia me han dicho que si me cuido bastante bien, pues puedo durar de seis a diez años O sea que tampoco me dejan a mí una ilusión de vida Yo lo único que pienso es cuándo se va a terminar, que pase el tiempo por Dios y que me quiero ir ya Me tengo que ir a la policía del 13 de junio del 2012 La seguridad externa de la unidad 31 está a cargo de agentes masculinos El control dentro del penal está en manos de las heladoras ¡Recuento! Ellas son responsables del funcionamiento normal de los pabellones Y de mantener la disciplina entre las internas que se encuentran divididas por delito, idioma y afinidad Jodanera Lanzner Santana López Tulum ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Hola chicas! ¡Muy bien! ¡Llegó al fin! ¡Bien! 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 Al cumplirse tres de los seis años de su condena, la argentina Ana María Anamot recibe la notificación judicial que le permitirá empezar a gozar de salidas transitorias Mañana a las siete de la mañana ya me estoy yendo ¡Bien! 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 Así que me voy a las casitas ahora Ya no voy a estar con ustedes acá ¡Nada! ¡Nos veremos en educación! ¡Fiesta! 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 Hoy es el turno de la española Alicia Bocanegra detenida en el pabellón 10 Una requisa es un procedimiento de control que se hace ya sean los lugares de alojamientos o bien en lo personal Normalmente se buscan celulares que no están permitidos, sustancias tóxicas, droga, medicación no permitida y algún elemento cortapunzante no permitido. No tengo que esconder nada, lo siento tranquilidad, pero ha habido momentos en que he estado en otros celulares y sé de compañeras que tienen o han tenido, entonces lo pasan mal porque, hombre, por miedo a lo mejor cualquiera te puede echar una cosa indebida que no es tuya dentro de tu pieza. Yo venía a un viaje de turista y ahora resulta de que bueno, cuando vi eso pensé que era algo raro. Condenada a cinco años de prisión por contrabando de fedrina, la mexicana Alejandra López Madrid espera ansiosa su salida definitiva. Me falta un poco más de un mes para salir en libertad y he pensado cómo va a ser mi salida y va a ser el mejor día de mi vida. Va a ser como nostálgica también por las compañeras. El estar preso me ayudó a crecer espiritualmente. Realmente yo nunca lo sentí como una cárcel. Para mí el haber estado presa o el estar presa, el estar por salir de aquí, bueno, fue una experiencia. Una experiencia que la vida me dio y aprendí de las personas y las personas aprendieron de mí. Y bueno, para mí fue todo una enseñanza acá. Hasta el año 2009, cualquier persona que quisiera sacar de la Argentina grandes cantidades de fedrina en forma oculta, solo infringía el código aduanero. En 2008, antes de que una nueva ley entrara en vigor, Alejandra López Madrid se disponía a regresar a México tras una estadía de apenas 24 horas en el país. Yo fui invitada aquí a Buenos Aires por una chica que no conocía mucho. ¿Vos le hiciste el chequín a María Alejandra López Madrid? Una mexicana que iba con destino al DF. Veníamos en un tour de 10 días. Estoy viendo algunas cosas medias extrañas en el equipaje. Necesito que la detengan. Buenos días, la señora López Madrid. Y fuimos caminando normal. Llegamos a una oficinita. ¿Y esas valijas son suyas? Sí. ¿Qué traen dentro de las valijas? Ropa, artículos de tocadora. ¿Qué más? Nada. Regalos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sabes qué es eso? Yo dije, esta mujer me va a meter presa. Aquí yo no quiero ir presa. Yo venía a un viaje de turista y ahora resulta de que bueno. Esa es suya, ¿verdad? Sí, esa es mía. Doble fondo. Cortaron así y había bolsas blancas abajo. Y cuando yo vi eso, me asusté. ¿Por qué me dijiste esto? Yo me asusté y volteé a verla y ellos dijeron así como burlonamente, ah, ropa, ¿qué es esto? Y ella estaba a un lado mío igual viendo. Entonces, yo dije, yo no sé. Yo no sé, yo no sé qué está pasando. Primero vamos a aclarar de qué se trata, luego veré cómo procedemos. ¿Sí? Les pido, por favor, que se caiga. Cuando vi eso, pensé que era algo raro. Podría ser, no sé, si cocaína o podría ser heroína, pero sabía que era algo anormal. Yo me puse mal, me bajó la presión del susto. Tranquilícese, señora. Toma un poco de agua, por favor. Se abrirá todo el cocaína. Negativo. Heroína negativo. Morfina negativo. Necesito, por favor, que me digan qué sustancia es la que están llamando. A ver, diles, es tuya. ¿Qué es esto? ¿Eh? No lo sé. Vamos a proceder a incautar esto. Nos vamos con un acta de exportación donde se determina que es efedrina, pero que aún siendo así, no es delito, que se paga una multa y las pasajeras pueden continuar su camino. Y bueno, finalmente me voy. O sea, yo me voy, llego a México y no tengo ningún problema. Y después de ocho meses yo tengo que viajar, yo viajo al Paraguay. Cuando yo llego, me pusieron unas esposas y me dijeron que yo tenía una orden de captura internacional por pedido de Argentina. Todo el procedimiento estuvo mal. Más que embargo, me dieron cinco años de prisión. Cada 15 días encontramos en la visita y felices, solo que falta tiempo, solo cinco horas. Pero dos semanas es muy poquito. Quieres hablar mucho, quieres hablar para el futuro, pero... Y también estás enamorada y tenés otras cosas que hablar y hacer y todo. Lejos de sus hogares y de sus seres queridos, son muchas las internas extranjeras que comienzan una nueva relación en prisión. No me hagan enseñar esta foto. Estos son, supuestamente, todos los pretendientes de nuestras compañeras. Los chicos son de devotos. También son españoles, menos este chico. Algunas las encuentran en las visitas al juzgado, conocidas como comparendo. Este es el caso de Inga, quien se cruzó con un argentino detenido en otro penal y comenzó una relación. Yo se sentí en ese momento muy sola. Muy sola, nadie no me llamó, no tenía con nadie contacto. Y bueno, me empezó a llamar. Y esas charlas, él me propuse a casamiento. Y bueno, pensé 24 horas nomás, y otro día dije, sí, bueno, vamos a casar. Así casamos. Me casé sin conocer. Conocí en el registro civil. Sabes que ese día no recuerdo mucho, porque aquí estoy muy nerviosa, muy preocupada, no dormí toda la noche. Y no sé, me sentía rara, me sentía rara, perdida. Vamos a proceder al acto de matrimonio. Sentí muy sola ese día. Yo lloraba en un momento también. ¿Acepta usted por esposa a la señorita Inga Maturrivesute? Sí, claro, acepto. Quería que alguien de mi familia, mi hija, mi mamá, alguien mío, ¿entendés? Porque que muy lejos y sola no tenía nada de mí. Sí, acepto. Sí, sí, lloré, lloré un momento, lloré, pero... Después entendí que también ya está, no soy más sola, tengo marido. Y ahora sí, en nombre de la ley argentina, declaro marido y mujer. Y ahora sí, en nombre de la ley argentina, declaro marido y mujer. o de penal a penal cada 15 días. Inga sale de la unidad 31 para visitar a su marido detenido en el penal de Marcos Paz. Las internas de acá concurren a los penales de hombres o al penal de mujeres, que está acá en la localidad de Ceiza, y los cuales visitan a sus esposos, concubinos, hermanos. Padres. Cada 15 días encontramos una visita y felices, solo que falta tiempo, solo 5 horas. Cada dos semanas es muy poquito, quieres hablar mucho, quieres hablar para el futuro, pero también estás enamorada y tienes otras cosas que hablar y hacer y todo. Desde que Inga y Luis se casaron, están autorizados a tener visitas íntimas. Hoy es un día especial para los dos. Están celebrando su primer aniversario de matrimonio. Feliz aniversario. Gracias. Es muy linda. Te amo. A ti también. ¿Estás muy linda? Sí, dale. Estás muy linda. ¿En serio? Sí. No sé. Más flaca puede ser. Cada día tengo más. ¿En serio? Qué bueno. Soy feliz. Morra ser feliz. Al igual que Inga, a Luis le falta poco tiempo para recuperar su libertad. Y ya tienen varios proyectos para el futuro. Bueno, ¿estás hablando con papá? Sí. ¿Quién dice papá? No, el tema es cuando salga, ¿viste? Para que trabaje con el taxi. ¿Viste, vía? Es lo mismo, hablar con papá, sí. Por eso mi papá ahora quiere comprar ese aerokilómetro y que trabajes con su coche. A mí me gustaría tener, por lo menos, una casa de comida chiquita para que hagas comida lituana. ¿Cómo empiezo a vivir? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿A dónde voy a trabajar?